Este es el año de la participación democrática, este es el año de la participación ciudadana, este es el año en el que todos tenemos que levantar la voz para decir cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas y cuáles queremos que se materialicen en nuestro municipio. Y a ustedes como consejeros de la participación, decirles que es el año en el que tendremos que decirle a los reonegrenos que nos unamos para sacar adelante nuestros sueños y hagamos realidad nuestras ideas y que el gobierno municipal está dispuesto a escuchar como un organismo asesor consultivo de la administración municipal. Para mí es un honor ser como la elegida entre los grupos de mujeres para ser su representante y poder tener como esa conciencia, ese amor por la participación ciudadana, sobre todo porque trabajar con la comunidad es muy importante.